Vamos a ver el navegador de Live Aquí lo podemos ver en la izquierda Si no lo ven, pueden hacer clic sobre el triángulo Aquí O en el menú de View Aquí donde dice Browser Lo apago Lo vuelvo a poner O también pueden utilizar el atajo del teclado Podemos ampliar la vista Aquí Y también acá Y primero comenzamos con las colecciones Que en esencia son etiquetas Tenemos 7 etiquetas con diferentes colores Y que le podemos cambiar de nombre Si hago clic derecho Aquí dice Rename Y le pongo lo que quiera Yo le puse favoritos Ahí podemos ver como aparece la opción de Edit Donde puedo quitar cualquiera de las etiquetas Apago este Y ya no aparece Pero lo vuelvo a poner porque si lo quiero La manera de usarlo es muy sencillo Me voy por ejemplo aquí a los sonidos Voy a agarrar aquí un bajo Este el primero Le voy a dar Escape para que pare sonar Y aquí le hago clic derecho Y lo puedo poner en este caso aquí en Bajos Se pone color amarillo Y si yo me voy aquí a mi colección de Bajos Aquí lo tengo Así que es una manera de llegar rápidamente a sus sonidos preferidos Ahora nos vamos aquí a sonidos Colapso aquí el de Bajos Y podemos ver que Live tiene categorizado por el tipo de sonido Bajos, efectos, sintes, cuerdas, pianos, etc Aquí nos vamos a Cuerdas Selecciono Y empieza a sonar Le doy Escape Este sonido puedo hacerle doble clic Y se carga en una pista MIDI Porque sabe que es un instrumento MIDI También lo pude haber arrastrado a cualquiera de estas pistas MIDI que están aquí Voy a quitar esta Y también las de audio Y otra cosa que pude haber hecho es arrastrarlo aquí A donde dice Drop Files and Devices Here Y se genera una pista MIDI Sé que es MIDI porque aquí dice MIDI From Así que aquí pueden ir adicionando los sonidos que les gusten Y les ponen una etiqueta si quieren Para que ya los tengan en sus colecciones de favoritos Ahora vámonos aquí a Drums Si tenemos aquí esta sección de que dice Drum Hits Y nos da los tipos de sonidos de percusión Pero todo lo demás no está categorizado Simplemente es una lista enorme Aquí por ejemplo Aquí tengo una 707, una Roland La arrastro Y ya puedo tocarlo con mi controlador Ahora nos vamos aquí a Instrumentos Y aquí tenemos todos los plugins internos de Ableton Analog, Collision, Impulse, Operator, etc. Si hacemos clic sobre la flecha Sobre el triángulo Aquí nos salen también las categorías Pero por instrumento ¿Cuál es la diferencia? Que acá en sonidos están todos juntos Todos revueltos los instrumentos Aquí no Entonces si yo quiero por ejemplo Un sonido de síntesis FM Y yo sé que el Operator es un Synth FM Bueno ya me voy directo ahí Y empiezo a buscar en la categoría Si quiero un bajo O cualquier tipo de sonido Esa es la única diferencia Le voy a bajar un poco el volumen aquí al Preview Porque cuando toco algo Se me hace que estaba muy fuerte Ahora voy a activar esta primer pista Bueno es más Lo voy a cambiar Le voy a poner este Voy a bajar un poco el volumen Ahora me voy a los efectos de audio Igual aquí están categorizados Delays, Reverbs, etc Aquí puedo escoger un Reverb Puedo poner este de Hybrid Reverb directo Pero lo que pude haber hecho también es Lo quito Abro aquí el Triángulo Y busco algo específico Esta Catedral por ejemplo Con el botón aquí de Hotswap Puedo cambiar entre los Presets Ahí es Escojese que dice Galactic Ok Aquí los efectos se apagan aquí en este botón Este es el botón de encendido y apagado Lo apago Ahora voy aquí a los efectos MIDI Voy a poner este arpegiador Y voy a tocar un acorde Luego veremos con mayor detenimiento los efectos MIDI Por ahí tengo un video incluso específicamente del arpegiador Ahorita se los pongo por ahí para que lo puedan ver Lo que sigue es el folde de Max4Live Max4Live es una versión específica para Ableton Live De un programa que se llama Max Originalmente se llamaba Max MSP Y lo incorporaron a Ableton Y lo mismo tienen efectos de audio Instrumentos Y efectos MIDI Luego lo que sigue son los plugins externos Si nos vamos a las preferencias Aquí en plugins Pueden decirle al programa que utilice Audio Units Que son los de Apple Mac Pero aparte también para los VSTs En la PC nomás van a tener la opción de VSTs Lo cierro Aquí bajo Los clips Estos son loops que trae Live Y es lo mismo Es una lista enorme Y aquí estoy viendo también Que hay ciertos sonidos Que puse yo Aquí le hacemos Click to preview No sé que es ese sonido raro Pero bueno Este si debe sonar un poquito más normal Aquí lo arrastro No sé por qué me dice que ahí que no Pero ahí si ya Aquí le puedo dar play Ahora vamos aquí a los samples Y esta es una lista de todos los sonidos A los que tiene acceso Ableton La diferencia entre clips y samples Es que el sample es el archivo de audio en sí Y el clip es solamente una referencia Al archivo en el disco duro Aparte que puede contener alguna otra información Como un clip MIDI Por lo general son archivos WAV y IF Pero también encontramos como en este caso Que son .ams Pero en esencia son puros samples Puros sonidos Ahora vamos aquí a Grooves Y esto es cuando le queremos poner una cuantización específica A algún archivo Cuando queremos que toque con swing O con shuffle O algún ritmo especial Si hacemos doble clic aquí Se abre el GroovePool Que está aquí Eso también lo vamos a ver después Y por último aquí las plantillas Los templates Tengo puesto aquí el Default Live Set Pero yo tengo el Mio Que es My Default Y aquí también lo que podemos hacer Es ir al menú de File Y decir Save Live Set As Default Set Para que siempre se abra con este O como alguna plantilla Que no es el default Pero podemos tener acceso a ello Cuando queramos Si queremos una plantilla Que tenga X cantidad de pistas MIDI O audio O ciertos efectos sobre las pistas Etcétera Para eso es esto Los packs Antes se bajaban directamente De la página de Ableton Todavía se puede hacer Pero ya lo pueden hacer Directamente del programa Aquí abajo Me dice que no tengo ahorita Ningún pack que pueda bajar Aquí puedo bajar más packs En Ableton Porque los puedo comprar Estos son los que ya tengo aquí Yo autorizados O descargados Y me dice que hay dos actualizaciones Puedo actualizar este de 20 megabytes Ahora lo instalo Y aquí me aparece Una ventana Con información sobre el pack Incluso me puede ir a cualquier pack Hago clic derecho Y le digo Show Default Lesson Y me da información sobre ese pack Aquí lo podemos ver Ahora vamos aquí a User Library Aquí es donde quedan Los presets que uno graba Si yo estoy utilizando Operator Y de repente Ahí hago un preset Aquí es donde lo va a grabar Este donde dice Current Project Son los sonidos Que estoy utilizando En este proyecto Pero como no hay nada O mejor dicho Que todavía no lo he salvado Así que lo salvo primero Y ahorita deben de aparecer Los archivos Y si aquí aparece De aquí para abajo Estos son folders Que yo puse Que están en mis discos externos Para eso es esta función De Add Folder Yo le puedo añadir Cualquier folder Para poder tener acceso A él Desde adentro de Live Y así es como funciona El navegador De Ableton Live De Ableton Live